te puede nada de que el político en su patrón de luz me estás hablando de la banda y ya está a lo que guardan es pro grimes Preparando sombreadores, depende de tu hogar, tu puedes dar unos minutos, por favor, espera a que el proceso se complete. Estoy en el mismo paso. Cargame. Uy, que me mató, marico. Me iba matando. La niña, madre mía. Me iba puto matando en mi cuarto, ¿sabes? Y sin bebenas. Uy, cuantazo te ha acabado ahí. Ya, me está pegando. No, te estás pegando tú sola. Me está pegando. A ti te va lentito, lentito también. Yo voy por la mitad ya. Vale, por todo, el mío va más lento. El mío va por el principio. Ay, Dios mío, vamos por la mitad justo. Mira. Rayita verde ahí. Pues no te queda nada, murdito. Y ahora, ahora avanzamos en tiramos. Olé. Tengo un cuarto. Ah, que tiene poca batería. ¿Qué? Esto. Dos horas sin escuchar, no. A ver su ojito. Más para abajo, que no te veo. Ahí, ahí. ¿Cómo? ¡Guau! Está hablando algo ahora, de repente. Lector de menú. Voy ahora un poco por la mitad. Voy. Opciones de accesibilidad. Voz del lector de menú. ¿No lo vas a transmitir? Lector de... Voz del lector de menú. Estoy transmitiendo. Microsoft Elena. A ver. Microsoft Volumen. Voz del lector de menú. Microsoft. Microsoft Pablo. Microsoft Elena. Microsoft Laura. Microsoft Tele... Voz del lector de menú. Microsoft Elena. Selecciona una voz para... Temblor de cama. Modo para daltónicos. Activar barra. Desactivar modo de puntería. Esto es para cambiar el modo de puntería de chica. Selecciona esta opción para cambiar el... Alternar el modo de lanzamiento de... Intercambiar... Zona muerta de la cámara. Sensibilidad de... Visualizador... Tecla de icono de visualizador de audio. Zona muerta. Activar barra del lector de... De quitarle esto de menú, la verdad. Vale. Que se continúa. Sí. Ella, ¿cómo vas a llamar a tu personaje? No sé. No es posible conectarse a los sueños. Por favor, que funcione, porque después de un día entero esperando para que se instale... Como no funcione, yo es que me tiro por el barranco. Se ha registrado una conexión de usuario y se han picado los ajustes gráficos. Ajá. Vale, dice que sí. Usa una función de guardado automático. No apague el sistema. Retira el dispositivo de almacenamiento. El me está cargando todavía. Está cargando todavía. Todo malo. Todo malo. Me veo. Lo jode ya. Mira. Tenemos el placer de informarle que dispone de una plaza en el colegio Howard de magia y hechicería. Para que inicie el colegio Howard de magia y hechicería. ¡Calla, hombre! ¡Calla! No me hagas poines. O sea, ahora lo va a ver el primer papel que te sale. El lunes es septiembre, pues ya vamos tarde. Hoy ver, o sea, la mayor fea de colegio. Algunos menores de 17 años. Directora Junta. Vale, pues ya está. ¡Uh! A ver, yo quiero ser... Esta en verdad... Esta tiene toda mi cara. Yo no voy a cambiar nada. Yo no voy a cambiar nada. Vale, a ver. Sin gafas. El color de pie. Esta cambiando algo. Ah, sí. A ver. Pero tiene beca. A ver. Uy, que gana. Madre mía. No, no está bien. No se parezca mi pelo. A ver, pelo. Este es mi pelo. A ver. Pues le voy a dejar este yo, pero... Uy, este... No puede ser el pelo verde. No puede ser el pelo verde. A ver. Aquí, forma de cara. Color de piel. Completión. Así. Así. Y esto. Y ya. Madre. No, me voy a quedar finito. Y ahora, ceja. Sí. El color de ojo. Uy, qué bonita. Esta se va a quedar así. Qué bien hecho estar pelo. Qué bien hecho estar pelo. Como tú. Que no se ven carvas ni nada. Ajá. Qué bien. Pues así voy a hacer mismo. Yo me estoy inventando el personaje totalmente, la verdad. Eh. Unas telarañas y algo de polvo. Nada de lo que preocuparse. Ha sido maravillosa. Creo que voy a... Estoy ansiosa por llegar a Hogsmeade. Sí, soy una alumna. Pero eso no significa que no pueda ayudarlo. No ha estado nada mal. Vale. Un hombre. Un hombre. Que no me le ponga, amorcito. No sé. Un joker mí es demasiado random. Seguro que le vas a poner un nombre Normalito Yo no Leila Wincher Misma Demasiado normal Yo le voy a poner Warjin y Potinge ¿Cómo, cómo? Warjin y Potinge ¿Y qué cambia de bruja a vago? Pues no lo sé Voy a poner bruja Ay, pero la cara no me convence Vale Que de lejos Boa 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 Co EU ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. 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 Unas telarañas y algo de polvo Nada de lo que preocuparse Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase Vale, pues ya está A ver, pues Parece que casi estamos listos para partir Es una pena que no tengamos más tiempo Para lanzar hechizos Viene un cojita Ajá Mejor no hablar aquí, Elías Por supuesto ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso Y una ceremonia de selección Gran idea Siempre que a tu joven acompañante No le importe mi presencia Para nada, señor Adelante Hace siglos que no voy al castillo Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras ¿Qué me veo? Qué guapada Sí Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia Por los pelos ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar ¿Ahora? Sí, señor Yo inicié la escuela en el quinto año ¡Qué extraordinario! Y tanto Ninguno de los miembros del cuerpo docente Ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde Ni yo tampoco Claro Como los alumnos de quinto llevan cuatro años Perfeccionando sus habilidades mágicas El director quiere que ayude a ponerse al día A la nueva incorporación antes del inicio del trimestre Bueno No podrías tener un mentor mejor El profesor Fick no solo es un excepcional profesor No se me han cambiado un todo Vaya ¿Has visto esto? Sí Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio Pero creo que es una importante amenaza Y fue tu esposa Elia Sar Quien me avisó de sus actividades hace meses Miriam ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de fallecer Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes Antes de poder responderle Recibí esto Es lo último que me envió Elia Sar Llegó con la lechuza de Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Que tuvo que deshacerse de ello Para salvarlo Lejos de Runrock supongo No puedo abrirlo Lo protege una magia ciertamente poderosa Parece metal de los duendes Ese símbolo ¿Qué es? Ese brillo Yo no veo nada Ni yo Toma ya Asioparla No No Los caballitos Toma Toma Por favor A la llave Eso es Menos más Ay A la llave Vacunarme Toma Toma Dime ¿Qué ha pasado? Pobre George No puedo creer que ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca Profesor Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto Ya me encuentro algo mejor, señor, por si quiere echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos quién creó este traslador Ni por qué ¡Ojito! ¡Guau! Vaya Lo que quiera que sea A lo que conduce Y si está segura de que está bien Y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego, señor Bien Veamos si encontramos un camino Por tenue que sea Vaya con cuidado ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Ah, que George ha muerto Qué lástima Y van a morirse después de eso ¡A morir! ¡Se la ha comido un dragón! ¡Se la hace tu cara, ¿sabes? Una poderosa magia que muy pocos podían usar Y que parece perdida en el... Eh, pues lo que he visto en TikTok Hay muchísimas puertas secretas en Hogwarts Lo digo para que lo tengas en cuenta Caballero, yo ya he bajado Quiere venir ¿Por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender Por qué una magia tan poderosa Había desaparecido del mundo mágico Hablaba del bien que podía hacer Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder Lo que importa es quién la maneja ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte de encantamiento Alguien quería bloquear este camino Veamos esos movimientos de varita Que ha estado practicando Concéntrese en el centro ¿Cómo? ¿Se hizo la cámara para hacer no sonar? Un objetivo, vale Algo más escarpado de lo que esperaba Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo Gracias, señor Ah, ahí arriba Toma Es escaladora procedida Ya estamos llegando Es ahí delante Toma 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 Está guapísimo Sí, está bien O sea, estoy acostumbrado a los juegos Ya casi estamos De Harry Potter Que son más mierdillas Y ve esto así tan No sé Como lanza los hechizos y todo Qué locura ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad Ese traslador nos trajo aquí por un motivo Echemos un vistazo A ver si vemos algo Fuera de lugar Sí Boa Profesor, es una especie de mural Quizá nuestra oficción fuera un afamado vidente Interesante Gracias por ver el video ¡Profesor! ¡Esta estatua! ¡Este puede haber sido su hogar! Esa piedra encantada y cristalizada otra vez ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Pig! 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 ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada ¡Pumua! ¿Señor? Hola ¡Uy, uy! No puede ser ¡Qué feo eres! ¡Despierta, duende! ¡Madre mía! ¿Qué pasaba? Mira, murmura igual que tú ¡Mira, igual de alto que tú! ¡Qué guqui! ¡Cámara número 12, supongo! En Gringotts, de repente ¡Venga, te seguimos, hombre! ¡Soy igual de guapa, eh! Igualita ¿Ya lo has visto, el señor? Vamos igual entonces, ¿no? Más o menos ¡Qué guapo! A la amparadito ¡Nos fuimos, miente! ¡Toma, toma! ¿Para qué atracciones? A mí, yo le acabo de dar la llave ¡Ah! Yo soy... ...yendo ...al sitio Todo siempre empieza en Gringotts Si te das cuenta ¡No sé! Solo alguien de gran poder y riqueza O ambos Solcitaría un servicio así ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Esa catarata elimina todo encantamiento! ¡Es una medida de seguridad! ¿Ya conoce la perdición del ladrón? ¡Se ha narrado de ella! ¡Estamos pasando por las... ¡Madre mía! ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts Hace más de cuatro siglos Y se encuentra en la parte más profunda del banco ¡Acomódense! ¡Falta mucho para llegar! ¡Qué guapo! Que se vaya encendiendo la lucecita Espero viciarme mucho, la verdad Porque me hacía falta un juego con el que viciarme ¡No, Chito! ¡Mira ahí! Tengo que jugar al otro también Esta semana nos vamos a jugar una mierda Por lo menos yo ¿Por qué? Porque voy a estar contigo Pero solo vamos hasta tres días, ¿no? Y luego me voy Luego me voy El fin, amorcito ¿Y el traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie en la visita ¡Hemos llegado! ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 Hasta ahora ¡Chuy! Cámara 12 Gracias por su ayuda ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé Señor, me preguntaba si podría Las opciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta Alto Eh ¿Rebelio? Vaya, eso no me lo esperaba Pensemos Tiene que haber algo aquí Rebelio, tal vez ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Digo Veamos que se nos pasa por alto Prepare la varita Y céntrese ¿Cómo? Vale, vale Como de adeo Usa para sujetar bien la varita Y dirígela por la guía Primero para aprender el acceso ¿Ahora? Ah, menos mal Digo, yo tengo que hacer eso Cada vez que lanzo un acceso me muero Tres veces, tío Venga, llama al circo Una puerta Bueno, es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir Diría que estamos a punto de descubrir El secreto de la cámara Detrás de usted Toma Esto no es una cámara normal Sospecho que habrá que ganarse la salida ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es Pero con qué fin lo desconozco Con lo dicho Si vas lanzando rebelio Durante toda tu partida Puedes encontrar cosas guay ¿Por qué? Que si vas lanzando rebelio Durante toda la partida Puedes encontrar cosas guay ¡Rebelio! Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brilló otra vez Pero en el suelo Toma Cuando avancé hacia el fulgor De repente fue como si el suelo empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí señor, estoy bien Parece que ha causado que cambie el suelo Esa estatua ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua Pero solo como un reflejo en el suelo ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición de las estatuas no coincide Espere Al moverse El reflejo ha girado en la dirección de la luz Tal vez debería lanzar lumos Allá voy Ahora sí Uy Toma Nos van a pegar Acción Toma Oh Toma Toma Me alejaron Humor Bovedón Bovedón No, no Aquí Vale Vale No, no No, no No, no Toma Toma Tengo que me traslanzar, pero tengo que contraatacar a los negocios de mayo Y yo Y yo No, no ¿Dónde yo andy? ¿Dónde está? No, tío ¿Dónde está esto? por algún momento, el camino a seguir Oh Toma Ver por ejemplo cuando cuando te quedas a oscura después de haber matado a los vigías Si le das al rebelio a mi me han salido ya dos cofres ¿En serio? Si ¿En verdad? Por eso te he dicho que tienes que estar te reto dándole al rebelio ¿Pero cuando? ¿Cuando matas a los vigas? Cuando he matado a los vigas y me he quedado en negro, oscuro todo Ahí le he dado a la herra rebelio Creo que he llegado tarde Si te has pasado lo de los vigías, si, si ya has abierto el porta este, si ¿Por qué no me lo has dicho antes? Yo te he avisado Antes que tienes que estar todo rato dándole al rebelio De hecho acabo de pasar por el puente, le da a rebelio y me han salido dos cofres ¿Antes? ¿Al principio? No, yo le doy todo rato Y si me sale una cosa amarilla pues un cofre que puedo coger Un cofre pereza darle torno a tu naruto Yo es que soy una persona que lo voy mirando todo Encontré esto flotando sobre esa jofaina No es una simple jofaina Es un pensadero Vamos, creo que te dan en moneda, que tampoco te dan más nada, ahora mismo Ah, vale No sé si más adelante te darán otra cosa Síganme Todo está en su sitio El traslador está bien escondido Quizá, muy bien No sé si la ruta que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio Sí, y si tenemos razón, Charles La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Hemos hecho lo posible ¿Vuelvo a tener mis ojos? ¿Querrán no? No sé qué está pasando Miriam 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 Y tal vez George Murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente Y usted parece Ser la clave para comprender Por qué Todo ha cambiado de un momento a otro Alguien viene ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? No lo sé No lo sé Pero señor No debería estar aquí Tenía razón Ramrock Ramrock Parece que mi reputación me precede Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario No será necesario Dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado Señor Tenía la llave de la cámara Piénsate bien lo que vas a decir Solo digo que las... A que Ramrock es un duende de mierda ¿Qué? Que Ramrock es un duende de mierda Sí Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... No, ese duende me caía, a ver Andá, verga Calla, que me hace spoiler Muercito, pues vamos allá a la vez Pero es que yo voy investigando más cosas ¡Que tú vayas más rápida no es mi problema! she negra Como Toma Oma Pimba, pimba Se te ha acabado la tontería, ¿eh? ¡Za! ¡Hostia! ¡Uy! ¿Qué es esa cosa? Es un golem. Pero es un caballero místico. Es un hombre tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Es justo el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos. Quería a alguien tan hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. Venga, vamos a la ceremonia de selección. Venga, vamos a la ceremonia de selección. Yo que cuando me guste mucho el juego le hago mucha captura. ¡Venga! 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 cuesta por lo que he visto por lo que he visto también en texto es un juego que está diseñado para personas que no suelen jugar mucho es decir es un rpg básico facilito para la gente que no que no suele jugar y que sólo ha jugado este juego porque de harry potter es un dato curioso la verdad de momento se veía venir la verdad lo que ha pasado esta noche que dentro usted y yo gracias una ceremonia de selección prepárese para conocer al director gracias por haber venido la ceremonia de selección acabó ha habido complicaciones complicaciones el problema con los más está duendes no tengo tiempo para rumores y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba si tienes suerte aún podremos hacer su selección esta noche estaré en contacto porque porque ando tan burda de las piernas así que jones profesora weasley falta una persona más profesora weasley vaya profesora weasley vaya de ideas preconcebidas ciertas expectativas me van a hacer elegir a mi la la casa verdad si me cago estoy deseando explorar hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos desde luego se puede aprender mucho con un espíritu aventurero pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte mmm me pregunto mmm qué será lo que detecto en ti un cierto sentido de mmm qué mmm ojalá lo hagan según la respuesta por seguro ganas de aprender me encantan los enigmas y creo que tengo una mente despierta mmm hay inteligencia así tienes capacidad para desentrañar cosas que desconciertan a los demás y una mente despierta has elegido curiosidad yo también que además está saliendo igual a la misma vez jajaja toma Ravenclaw lo sabía lo sabía jajaja jajaja mosito jajaja 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 El test de Pottermore El oficial Y me salió Ravenclaw Venga, a mí me salió Grifindo A ver, podríamos coer Bueno, es que si elegimos este Yo me voy a quedar Nos ayudamos Yo me voy a quedar con Ravenclaw Con Ravenclaw Porque es el mío Vale, yo me voy a quedar Porque así me ayudas a avanzar Además, irá a elegir el sombrero Por algo serio Encajas bien En Ravenclaw ¡Ale! Ah, y una cosa más Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada Este año la temporada de Quidditch se ha cancelado Toma ya Basta Tampoco es que haya prohibido volar en escoba Pero No me tienten Están aquí para perseguir su futuro académico Estoy seguro de que tienen mucho que hacer Antes de mañana Antes de mañana He dicho Que estoy seguro de que tienen mucho que hacer Antes de mañana Ahora voy más tarde Porque es que he dicho He pasado una foto antes por el grupo De la Lorena y todo eso Y dije Es que Como juegue mi personaje Porque me dijeron Métete en el Lizard y no sé qué Así eres verde como la bandera Andalucía Y digo Como lo juegue Yo me sale el Ravenclaw Efectivamente Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío Si se pone que en Hufflepuff Puedes entrar en un sitio secreto Ah No lo sabía Pero bueno Yo soy contenta Con mi Casa Pero bueno Pero a ver Leji yo la tuya Pero es que es muy típica ¿No? Todo el mundo habla de Leji o Grifino No sé Esta es la entrada a la sala común de Ravenclaw Hay que resolver un acertijo para entrar Me temo que no les heré de mucha ayuda Este tipo de cosas siempre me confunden ¿Quién vivió más? ¿El fantasma? ¿O el poltergeist? ¿Fantasma o poltergeist? Hmm ¿Lo que no ha sido? No ha existido Toma Bien hecho Ahora entre e intente dormir un poco Mañana le espera un gran día Volveré por la mañana Tiene toda la cara de los Willys La hija puta De la profesora Gracias profesora Weasley De nada Disfrute de su primera noche en Hogwarts Que descanse Que bonito Que bonito Buah Que locura Es que voy a ir super lenta Porque me voy a ir parando en cada detalle La verdad Yo he entendido Los de rebelión Que van saliendo cositas No estoy robando Para nada ¡Rebelio! Muy bien Esto es con fuego ¿No? Con él Hola Un momento Mira esto ¿Qué es esto? Han tirado una bomba fétula Salgamos de aquí No es la reacción que me esperaba Pero bueno ¿Qué esperabas que sucediera? Quería alegrar un poco el ambiente Los de Ravenclaw siempre se ponen nerviosos el primer día de clase Por cierto Soy Evere Al lado de esta panda Tú pareces mantener la calma Y encima sobreviviste a un viajecito horroroso para venir aquí Me alegro de estar aquí Y de empezar las clases Bien Me alegro de oírlo No te preocupes La mayoría de los profesores son estrictos pero justos A ver No todas mis jugarretas son tan simples como lanzar una bomba fétida Y aquí estoy Espera ¿Cómo que la mayoría de los profesores? Pues sí Pero creo que es mejor que lo juzgues tú Yo suelo llevarlos al límite Mejor me voy antes de que alguien se entere de que he tirado yo la bomba fétida Nos vemos Igualmente, Evere Me queda bien ese seguillo Brillante, Amit Brillante Se suponía que podrías Ah, vaya, hola ¿Te gustaría echar un vistazo? No se ve mucho durante el día Bueno, salvo por estrellas como Sirio, Kanopo, Vega y Arturo Soy Amit Te doy la bienvenida a Ravenclaw No conozco a nadie que haya estado tan cerca de un dragón No puedo decir que lo recomiende, francamente Es un placer, Amit ¿Te gusta la astronomía, no? Oh, sí Podemos aprender tanto de las estrellas Además, me encanta la violencia del dragón Yo no entiendo ¿No que era un secreto? Ya me he perdido Astronomía La profesora Sá sabe mogollón de cosas Espero tener astronomía en mi plan de estudios Parece interesante Pues tengo buenas noticias Vas a dar clase de astronomía seguro Es obligatoria para los de Quinto La torre te dejará con la boca abierta Además, un buen telescopio puede mostrarte cosas que ni te imaginas Bueno, pues ya nos veremos en clase Si, y hablando de clases Será mejor que vaya a la primera del año No hay nada como el olor a pergamino nuevo, eh Nos vemos Chao No sé si es el lugar indicado Quiero que esté en el lugar perfecto Un sitio donde esté contento Pero no puedo encontrarlo Por todos los Gobstones dorados Quiero que le vaya bien ¿Gobstones dorados? Es algo que digo mucho Me he traído este brote de Díctamo de casa Y quiero que esté cómodo El Díctamo es increíble, ¿verdad? Una plantita con un poder curativo enorme Literal Como puedes ver, las plantas son lo mío Encantada de conocerte Soy Samantha Un placer, Samantha ¿El Díctamo se usa en la poción herbovitalizante? Pues sí Alguien ha estado repasando la elaboración de pociones El profesor Fig me habló de la poción herbovitalizante Ah, claro Oí que estuviste estudiando con él antes de venir Fig es un enigma Enseña teoría Pero parece saber mucho sobre magia práctica El profesor Fig sabe un montón sobre... Bueno, distintas formas de magia Bueno, espero que no solo te explicase la poción herbovitalizante Tienes que ponerte al día La afinidad con herbología es más cosa de Hufflepuff que de Ravenclaw, ¿no? Normalmente, quizá Pero es cosa de familia Tenemos un montón de estos chiquitines en casa Diría que soy una herbóloga como la copa de un pino Qué linda ¿Es habitual que los alumnos cultiven sus propios ingredientes? ¡Ah, sí! De hecho, la profesora Garlic de Herbología nos anima a hacerlo Y no creo que al profesor Sharp de pociones Le importe de dónde sacamos los ingredientes Mientras los brebajes salgan perfectos Ha sido un placer conocerte, Samantha Suerte con el víctamo Gracias Y buena suerte a ti también en tu primer día Eh, Ravenclaw La profesora Whitney te busca Está ahí fuera No la hagas esperar Acaba de entrar en Kino ¡Rebelio! Un placer Un placer heißt Un placer Aguante blanc ¡Ajá! ¡Rebelio! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Que es una escalera! No me he dado cuenta ¡Rebelio! Buenos días Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts Llevo mucho tiempo soñando con este día No me creo que esté aquí Bueno, pero aquí está Disfrútelo a fondo Solo tendrá un primer día en Hogwarts A la luz de su situación única Pues se une a nosotros en quinto año Debe ponerse a la altura de sus compañeros Y no quedarse atrás Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus Timo al final del curso ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio Hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito Aquí tiene Toma ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año Vale Me gustaría bien sacar todo el partido a este objeto Es excepcionalmente valioso Gracias profesora Pero en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje Quizás si lo ve en acción resolverá las dudas que tiene Venga conmigo y lo pondremos a prueba Ah, vamos La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos Ah, bueno Podemos correr señorita Podemos disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante No, no me puede correr Ahora sí Ahora sí Ah Usa el Revenclaw Ojo Vale Vale Ajá Puma Vale, vale Me da cosita Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades Tanto dentro como fuera del castillo No hay tiempo que perder, tiene que ir a clase ¡Puma! No puede entrar por la puerta, marcito ¿Qué puerta? Puerta que está abajo No sé Todavía no he llegado Yo creo que porque me falta Poder O si no me deja abrir Ah, oh ¿Qué es lo que tiene que ser? Yo creo que es que esa puerta se abre después Porque ahora mismo el tutorial ha ido eso Ah, es que hay dos Vale, vale Si se abre después Mancha, te estás alejando Es que hay dos cuadros Que se pueden ir cambiando el icono que tienen Toma No, no, no No, no, no Y aquí estamos Es muy útil Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central Rebelio Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross Por así decirlo Eso será todo de momento Hoy debe asistir a clase de encantamientos No, se me quedó sin batería Y me gustaría que acudiera a Cosme Lo antes posible Para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí Buah, es que quiero seguir jugando Pero es que te lo sueño ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña Y cuenta con diversas tiendas y tabernas Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos Pues seguramente ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles Creo que le gustará el profesor Rodríguez La cerveza de mantequilla, que cosa más asquerosa Además de tener talento para la enseñanza Que está feo con cojones Eh, pues muchas gracias Es mucho que absorber en su primer día Y lo que le queda Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase Enseguida se pondrá al día A juzgar por su eficiente uso de rebelio Diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos Así es, profesora Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias Y luego emprendieron el camino al castillo Lo lamento, profesora Pero me temo que no hay más que contar Casi exactamente lo que dijo el profesor Fig Que te voy a contar a ti mismo, vida No te lo crees ni tú Profesor Fig Le estarán pitando los oídos ¿Eh? Sí Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos A nuestra nueva incorporación de quinto año Me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora Tiene una aptitud para la magia poco frecuente Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts Tuvo que seguir el camino de un dragón No diría que elegí el camino del dragón, profesora Más bien diría que nos pilló de cara Muy bien, basta de charla Tengo que acudir a mi clase Profesor Fig, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto Sí, claro, hombre Buena suerte hoy No se olvide de usar la guía de campo Le será de mucha ayuda Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos Sí, profesora Después de asistir a las dos clases de hoy Venga a verme al aula Le explicaré mejor las tareas que he mencionado Y ver si podemos mandarle a Hogsmeade por los suministros Eh, llevo una hora, amor Si te lo voy a parar Y hago otro, ¿no? Yo no voy a tardar en irme No voy a tardar en irme Gracias.